Tú tomaste tus decisiones Mientras yo... Esto fue lo que me llegó, Olivia. ¿Me podrías ayudar? Claro que sí. A ver, ¿qué es esto? Es muy raro, a mí nunca nadie me escribe. No sé qué está escrito en braille, ¿no? Pues no, está perfectamente claro. Y además son muchos papeles, a ver. ¿Qué te traigo? A ver, ¿qué es esto? Soy una mujer que no conoces, pero que se enteró de tu caso y está dispuesta a ayudarte. ¿Una mujer? No quiero que sepas mi nombre. Lo importante es que me conmovió saber que tienes posibilidades de recuperarte y que por falta de medios económicos no has podido recibir un tratamiento adecuado. No, no entiendo nada. Por eso estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para que no solo recibas el dinero para tu tratamiento, sino que además me he comunicado con una de mis empresas en la ciudad donde vives para que inmediatamente te den un trabajo y en adelante puedas sostenerte dignamente, Carlos. Eso es una broma. No, no es una broma. Si mira, está clarito. A ver. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Carlos. Carlos, aquí hay un cheque. Por 200 mil dólares. ¿Qué dices? Sí. ¿Por qué está la silla? Cómo no. Gracias. Gracias. Le voy a ser sincero, señor Clavijo. Bueno, yo no tengo nada en contra de las personas discapacitadas. Pero tampoco me da muy buena espina que sea una persona ciega que esté a cargo del Departamento de Ingeniería. Es muy comprensible. No hay peor ayuda para una persona en mi condición que hacerla sintiendo lástima o pena. ¿Me tranquiliza entonces que lo entienda? A mí me gustan los retos, don Manuel. Le aseguro que en muy poco tiempo va a poder evaluar mi trabajo. Y le aseguro, le garantizo que va a estar extremamente satisfecho. Eso ya lo veremos. Ahora permítame un segundo, ¿ah? Giselle. Usted diga, licenciado. Le presento al ingeniero Carlos Clavijo. Él va a ser su jefe. La señorita Giselle será su asistente y será encargada de proporcionarle todas las herramientas para su trabajo. Encantada, ingeniero. Encantada. El ingeniero tiene una discapacidad visual. Le agradezco. Esa es una manera un tanto diplomática para decirte, Giselle, que... Pues nada, que soy invidente, que no veo, que soy ciego. Ah, entiendo. Bueno, entonces manos a la obra. Lo voy a dejar para que se conozcan. Giselle le va a proporcionar toda la información. Lo va a poner al tanto de todo. Y así también necesito que me hagan un informe de trabajo. ¿Bien? Con permiso. Quita esa cara. ¿A poco tu jefe es tan feo? Me quiero morir. Aunque yo hubiese estudiado enfermería para estar cuidando un ciego. Baja la voz que las paredes tienen oídos. Y el ingeniero es un patrocinado de la gran jefa. Puede ser un enviado de la NASA si quieres. Pero yo no tengo por qué soportar que me pongan a trabajar para él. Mira las cosas desde otro ángulo. El tipo es ciego y tú le puedes sacar partido a la situación. Estás loco. Ese hombre en menos de una hora se sabía a la oficina de memoria. Escucha cualquier sonido y sabe de dónde proviene. Él es ciego, pero no es estúpido. Todos los hombres nos volvemos estúpidos cuando una mujer nos provoca, cuando nos ofrece eso con lo que solamente podemos soñar. Y estoy seguro que el ingeniero no es la excepción, ¿eh? Tú estás insinuando que yo y el ciego es... Exactamente. Ya deja de quejarte y envuélvelo, enamóralo. Y bueno, sácale lo que más puedas. Ya después lo dejas tirado y... Ya, asunto arreglado. Recuerda, el tipo es ciego. Y si tú quisieras, pudieras estar besándote con otro en sus propias narices y él no se va a dar cuenta. Es la presa perfecta. Hablando en serio, Giselle, cada vez que hablo con ella tiene una actitud. Es como si le molestara cada vez que le pido las cosas. No sé. ¿Y tú has hablado con ella al respecto? No. ¿Pero por qué? Si tú eres un hombre tan directo en tus cosas. ¿Por qué? No, hombre, olvídalo. Son estipideces mías. Carlos, ¿tú me estás ocultando algo? Ay, Olivia, es que... Tú sabes perfectamente que yo soy muy... Pues muy malo para ese tema de las mujeres y no sé expresar lo que... Mira, me da vergüenza. Espérate, 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 porque no te estoy entendiendo. Es que, Giselle... Ay, tú sabes, hombre. No, no sé. Estoy sintiendo cosas. ¿Qué cosas? No es nada sentimental, es... ¿Y entonces? Pues no sé, caramba, es... Es su aroma. Cada vez que siento su aroma... Pues me atrae. Y por eso no me siento cómodo trabajando con ella. Bueno, en ese caso creo que sí. Sí es mejor que no trabajes con ella, que la cambies de departamento. No es conveniente mezclar el trabajo con otras cosas. ¿Otras cosas? Por eso mismo te digo que tú trabajes conmigo. Yo contigo me siento súper cómodo. Bueno, pero entonces habla con ella. Dile, explícale. Búscale o... No sé, que la cambie de departamento. No sé, tú sabrás cómo... Eso quiere decir que aceptas trabajar conmigo, entonces. Carreos. Tú eres mi... Mi amigo del alma. Te quiero mucho y... Y tú sabes que yo siempre, siempre voy a estar ahí cuando tú me necesites. Eso es lo que quería oír. Dame un abrazo, Ana. Bueno, yo te mandé llamar porque quería que habláramos sobre... nuestra relación laboral. Yo también quería hablar con usted al respecto. Ay, qué bien. Eso quiere decir que estamos en la misma sintonía. Definitivamente. Y quiero pedirle disculpas por mi actitud, porque yo sé que no ha sido lo mejor. Y lo que más quisiera es que... sus manos me enseñen a conocerlo. Que me sienta muy cerca de usted. Que me vea como... como algo más que su asistente. Como una amiga. para que su trabajo salga de la mejor manera. Me dejas sin palabras, Ticel. ¿Y por qué, ingeniero? Bueno, pues es que... si yo te pedí que vinieras acá es porque... quería proponerte que si te sentías incómoda trabajando conmigo, yo podía pedirle a mi jefe que, bueno... pues que te trasladara a otro departamento. Y yo me conseguí otro asistente. ¿Tanto lo he molestado, ingeniero? No, no es eso. Lo que pasa es que... bueno... Siempre me pasa lo mismo. ¿A qué te refieres, Isabel? ¿A que cuando alguien me interesa me vuelvo agria y grosera? ¿Cómo? Sí, ingeniero. Habrá que seguirlo ocultando. Yo desde que lo conocí sentí como un corrientazo así por todo el cuerpo. Y no lo sentía desde que era muy adolescente. No, no puede estar hablando en serio. ¿De verdad? Mire. Lo que me... Usted ve como estoy temblando. ¿Le parece que estoy mintiendo? Estás... Estás helada, Giselle. Es que son los nervios. Porque es que... nunca, nunca... me había abierto mi corazón más sin un hombre. Y mucho menos un jefe. Esto no está bien, Giselle. Yo sé que no está bien, ingeniero, pero... pero es que no lo puedo controlar. Y... yo entiendo. Si usted no quiere trabajar conmigo, yo lo acepto. Pero ¿sabe qué? despídame. Porque para mí sería muy duro estar a su lado y... y sentir que me desprecia. Y... y si usted... si usted no me despide, yo misma me voy a hacer mi carta de renuncio. No lo puedo creer. Pues velo creyendo, mi traína. Porque renuncié a mi trabajo definitivamente. Pero Olivia, ¿te volviste loca? ¿ahora qué vas a hacer? A no ser que te hayas ganado la lotería y no me hayas contado. Casi. Por favor, explícame que no entiendo nada. Carlos me pidió que trabajara con él. ¿Qué? Sí. Me pidió que fuera su asistente personal y yo acepté. No, ahora sí estás totalmente loca. Se haces exagerada, Nancy. No, perdóname. ¿Renuncias a tu puesto como gerente en una sucursal bancaria con toda una carrera por delante para ser asistente de Carlos Clavijo y dices que yo soy exagerada? Nancy, ¿pero por qué no me entiendes? No, sí, por supuesto que te entiendo. Estás más ciega que Carlos. Olivia, por favor, no te das cuenta que esto es un paso. ¿Qué digo un paso? Un millón de pasos atrás en tu carrera. Y cuando estés tan enamorada como lo estoy yo ahora, entonces tú vas a entender por qué uno hace las cosas que hace por el hombre que hay. Ok, ya está bien. Pongámonos en el lugar de que sea valido el sacrificio porque estás enamorada. Pero Carlos está enamorado de ti, ¿ah? Terminemos con esta situación tan dolorosa. La decisión está en sus manos. O luchamos por esto que está empezando a surgir o lo olvidamos para siempre. Esta noche cuando yo lo vea, por lo del trabajo, yo le voy a decir, yo le voy a decir mis sentimientos, yo le voy a decir lo que pienso, yo le voy a decir que... que necesito estar más tiempo a su lado para que él aprenda a quererme. Yo le voy a expresar mis sentimientos, Nancy. Oye, ¿estás muy callado? ¿Te parece? Claro que me parece si no has pronunciado palabra en toda la cena. Es que tuve un día muy pesado en la oficina. Bueno, sí. Me imagino que no fue fácil decirle a tu asistente que ya no ibas a trabajar más con ella. ¿Te imaginas bien? Eh, ¿y estás muy triste? Bueno, yo sé que para ti es muy duro, pero ella lo va a comprender, no te preocupes. Era lo mejor que se cambiara de departamento. Precisamente de eso quería hablarte, Lidia. Dicé, no se va a cambiar de departamento. Ah, ¿no? ¿Acaso renunció? No, pero... Carlos, ¿tú la despediste? No. Pero por ahora yo creo que es mejor que la placemos tu renuncia al banco. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque... hablé con Giselle y, bueno, llegamos a un acuerdo. Por ahora vas a seguir trabajando conmigo. Bueno, eh, tenía una idea y quería, pues, ver si aceptas esta noche ir a mi casa. Pues, ¿para qué estamos más tranquilos y sin preocupaciones, no? ¿A tu casa, Picarón? Pues, sí, ¿te molesta? No, 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 para nada. Pero... Ay, pero yo creo que no voy a poder ir. ¿Pero por qué no? Es que el banco me quiere quitar el coche porque no he podido pagar las letras y... y, pues, pensaba esta noche pasar por casa de una amiga a ver si me prestaba el dinero. ¿Y cuánto debes? No, no es mucho, solamente como... como 10 mil dólares. Pero ya sabes, con el dinero que yo gano aquí, pues, no me alcanza ni para vivir. Bueno, pues... Pues yo te los podría prestar. ¿En serio? Claro. Mira, tengo un dinerito ahorrado ahí que es para algunas cosas que tengo planeadas. Y, bueno, pues, yo te lo podía prestar. Es más, esta misma noche, si tú quieres, si vas conmigo a casa, tú misma haces el cheque y yo lo firmo y listo. Asunto arreglado, ¿qué te parece? Ay, está muy bien, mi amor. No. No, al toro por las astas. Además, esto es algo que tú misma tienes que hacer. Tarte, espérate, Nancy. ¿Y si no está? Ay, por favor, Lidia. Carlos, ese relojito de todas maneras va a estar ahí. Además, ¿qué es lo que puedes perder? ¿Ah? Nada, porque ya te dijo que no y eso ya lo sabemos. No, pero es que yo no sé qué es lo que yo le voy a decir. Ven acá. Escúchame. Tú no lo dejas hablar. Tú dile todo lo que sientes haciendo que te dicte tu corazón. Mira, yo te voy a esperar aquí. Así que... Ay, mamita, sí, por favor, yo no creo. ¿Cómo que tú no querés nada? No, no, no. Suerte. ¿Tú esperas a alguien? No. Deja ver quién es. No te demores. No te demores. Te amo, Carlos, te amo mucho y si no te lo digo ahora no te lo voy a decir nunca. ¿Qué haces aquí, Carlos? Te hice una pregunta, Carlos. ¿Qué haces aquí? Es Lidia, mi vecina de la que te hablé. ¿Y tú sabes quién es esta mujer, Carlos? Claro, es Jessen. Mi asistente. Mi novia. ¿Cómo la ves? Ah, ¿cómo la ves? Pues no te llamabas Giselle cuando te conocí. Dile a este infeliz que es algo ahora mismo, no respondo. Lidia, por favor, por favor. Pues esta desgraciada es una estafadora y la conozco perfecta. ¡Ay, mérdida, inmunda! ¡Ven, no es una estafadora! 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 ¡Por favor! ¡Casa! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? No te voy a permitir que vengas a mi casa y ataques a mi novia. Vete de aquí, por favor. Carlos, créeme. Esta desgraciada es una estafadora. ¡No me importa! ¡Vete de aquí! ¿Pero créeme, Carlos? ¿Pero qué pasa? ¡Que te vayas! Dime, por favor, ¿estás bien? Me lastimó mucho. ¿Dónde? Es una salvaje. Ay, cálmate, por favor. Casi me mata. Pobrecita, cálmate, por favor. Mira. No, yo me voy. Yo tengo muchas preocupaciones. No te preocupes. Ven, yo te voy a hacer el cheque ahorita. Siéntate, siéntate, por favor. Te voy a hacer el cheque. Te calmas y te vas. ¿Ok? Sí, mi amor, sí, por favor. Sí, mi amor. Sí. ¿Esa tal Giselle fue la que dejó en bancarrota a tu papá? La misma Nancy. La misma desgraciada, estafadora, esa. Y lo peor de todo es que Carlos no nos está enamorado de ella. ¿Y prefirió echarte antes que escucharte? Tú no sabes cómo me trató. Tú no sabes las cosas que me dijo tan feas. Mira, yo la verdad no entiendo nada por qué. O sea, tampoco es que Carlos tenga tanta plata como para que esa tipa quiera estafarlo, ¿no? Sí los tiene, Nancy. Son 200 mil dólares el dinero de su cirugía. ¿200 mil dólares? ¿Y de dónde lo sacó? Esa es una historia larga que después te explico. Solo te puedo contar que yo le ayudé a conseguirlos. Hice un préstamo en el banco y el dinero ya está depositado en su cuenta. Mira, Carlos, yo sé que esto no es asunto mío, pero me he enterado de cosas que no puedo dejar pasar. Es más, Livia tendría que haberte lo dicho, pero tú no la quisiste escuchar. Nancy, Livia está loca. Llega a mi casa, me planta un beso, arremete contra mi novia. ¿Tú quieres que yo la escuche? Por favor. Esa tal Giselle dejó al papá de Livia en bancarrota. Por eso se tuvo que ir del país. Antes se llamaba Blanca y era su secretaria. Eso no fue hace más de tres años. Por favor, Carlos, tienes que creerme. Es más, Livia y yo estamos seguras que ya te pidió plata para algo. Ay, disculpe, disculpe la demanda. Ay, perdón. No sabía que estaba ocupada. No, no te preocupes, Giselle. Nancy ya se iba. Gracias por venir y estamos en contacto. ¿Y esa quién era? Nadie importante. Una amiga del pasado. No te preocupes. Mi amor, te puedo pedir un gran favor. Sí, mi ingeniero de chocolate, lo que tú quieras. Gracias. Mira, voy a salir de la ciudad por tres días y tengo unos pagos pendientes para mañana. ¿Será que te puedo dejar mi chequera firmada y tú me haces los pagos? Por supuesto, mi amor. Tú vete tranquilito que yo me ocupo de todo, ¿sí? Ok. Gracias. Decisiones, decisiones. Carlos. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. Gracias. Estás más linda que la última vez que te vi. Así es. Le pedí al médico que me adelantara a la cirugía y lo hice. ¿Eso quiere decir que...? No me vas a dar un abrazo. No, Carlos. Nancy me lo contó todo y gracias a ella me pude dar cuenta de muchas cosas. Tibia, este es el detalle de amor más grande que he recibido en toda mi vida. Y lo menos que puedo hacer es corresponderte con todo, mi amor. Hola. Carlos. ¿Puedo pasar? Sí, lo que pasa es que ya yo estaba saliendo ya. Sí, me enteré en la oficina que te ibas de viaje y precisamente por eso decidí venir. Y por lo que veo debe ser verdad puesto que ya tienen las maletas hechas. Ay, tú como siempre con tus bromas. Ni que pudieras ver. Pues fíjate que sí veo. Es más, a que este que está aquí es Claudio. ¿Y cómo sabe usted de eso, ingeniero? Pues es obvio, Claudio. Porque lo estoy viendo. Se me había olvidado contarles. Debe ser por eso que tienen esa cara de idiotas. Fíjense que los días que estuve ausente de la oficina me practicaron una cirugía y recuperé la vista. Y déjame decirte que eres mucho más bella de lo que imaginé. Ay, es que, es que es un milagro, es un milagro de la medicina hoy en día, ¿sí? Sí, prácticamente, es un milagro. Hoy en día la medicina ha adelantado muchísimo y afortunadamente era reversible lo que yo tenía en la vista. Enhorabuena, ingeniero, enhorabuena. Muchas gracias. Yo sé que lo dices sinceramente. De hecho, no solamente recuperé la vista, también recuperé la conciencia. ¿Y por qué lo dices, Carlos? A ver, ¿cómo te explico? ¿Te acuerdas de aquellos cheques que te di para que me pagaras unas cuentas? Sí, 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 los cheques, sí. Bueno, pues fíjate que cometí un error. Qué pena contigo, mi amor. Resulta que te di unos cheques de una cuenta que ya había cancelado y pues obviamente los van a rechazar, ¿no? ¿Qué? Es para ti. ¿Y esto qué es? Tu carta de despido. A partir de hoy ya no trabajas con nosotros. No se vayan. Mi amor, Livia, bien, mi amor. Si tienes algún reclamo tendrás que entenderte con Livia. Ya la conoces muy bien, ¿verdad? Ella a partir de hoy es la nueva gerente de la oficina. No, no, Carlos, no, esto no puede ser. Por favor, Carlos, no. Abre los ojos, Giselle, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No.